Y se llama La Chona, dice... ¡Y eso! Con Basanto García Más del Sistema Carmona Contar en mi escena vamos a personar Todo la conoce como el apodo de Chona Todo la conoce como el apodo de Chona Su manía dice no sé qué hacer con ella Diario a los bailes se compra una botella Diario a los bailes se compra una botella Se arranca el barco en la primera canción Y la Chona no vengo a buscar bailador Y la Chona no vengo a buscar bailador La que se la mira y le empieza a gritar Bravo, bravo, chona, nadie se puede igualar Bravo, bravo, chona, nadie se puede igualar La Chona es un hombre y la que se necesita Lo mejor que la Chona para la ciudad Y la Chona es un bebé, arriba, que le toque Y la chona de todo, acá me su trote No fuera Freddy 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 Junior Adios, sistema Carmona, compadre Para que me digan de audio, saludos, compadre Contar en la historia una famosa persona Toda la conoce como el apodo de Chona Toda la conoce como el apodo de Chona Su manía dice no sé qué hacer con ella Diario a los bailes se compra una botella Diario a los bailes se compra una botella Se arranca la banda con la primera canción Y la Chona no llega con voz que bailador Y la Chona no llega con voz que bailador Y la gente la mira y le empieza a gritar Bravo, bravo, eso nadie se puede igualar Bravo, bravo, chona, nadie se puede igualar Y la Chona no llega con voz que bailador Y la gente la grita Está mejor que la chona Para la que le grita Y la Chona se me ve Rimo que le toque Para llevarla de todo Nunca pienso un trote Gracias, Ramírez Micaela, Micael Que tú tienes alma mía Micaela, Micael Que tú tienes alma mía Yo no sé lo que me pasa Pero me hace con mi pal El corazón de mi pala Yo soy como un tiquito A ver ¿Quiénes traen novio? ¿Y quiénes lo dejaron en su casa? ¿Pero andan bailando, no? Pónganse la sira Suavecito Suavecito, suavecito Sola, sola, sola y lo bailas sola 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 Pa' Pedro Pa' eso Y arriba Renacimiento con Papáol